Los puntos más importantes de la sesión de hoy, quiero resaltar el punto número 2, que se trataba de un dictamen de la Comisión de Legislación, que se trata del crematorio municipal, es un proyecto mío, y se llegó a un acuerdo para que se pueda hacer un plenario, que involucre a todos los concejales, involucre a todas las personas interesadas en el proyecto, que si bien beneficia a todos los ciudadanos de la ciudad, es una necesidad que ya viene desde la pandemia, que hace mucho tiempo se viene insistiendo en este tipo de proyectos, que es el crematorio municipal, más precisamente del año 86, es una deuda que tenemos con los salteños, y tenemos un solo crematorio hoy en día en la ciudad de Salta, así que sería darle un tratamiento urgente a este tema para poder solucionar de raíz, y por ahí las personas que son más vulnerables también pueden acceder a este servicio, y las personas que no tienen pagado algún servicio de CPL, puedan acceder también de manera particular, y esto sea obviamente manejado por la municipalidad. Si bien en principio hemos bajado, digamos, la preferencia, porque tenía preferencia para el día de hoy con o sin dictamen, pero bueno, es mejor que pase por las comisiones pertinentes, y además, bueno, que todos los concejales pueden interiorizarse, y agregar o no agregar al proyecto que va a beneficiar a todos los salteños realmente, así que por eso es muy importante que todos podamos estar de acuerdo, y nos demos cuenta que es una necesidad inevitable, y es un servicio público, como ya lo declara la ordenanza, y así como hay cementerios municipales, también tiene que haber crematorios municipales, que es una tendencia que se dio desde hace mucho tiempo, pero la pandemia lo acrecentó.